Comenzamos con la información de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy. El primero, el primer acuerdo, es aprobar el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, que supone una inversión de 728 millones de euros y que se va a extender desde este propio año, 2016, hasta el 2020. Este plan de inversiones, si recuerdan, era uno de los compromisos que llevaba el presidente Herrera en su discurso de investidura, un compromiso en el que hablaba de al menos 600 millones y que lo que hemos hecho en este momento es materializarlo de alguna forma y también responder a lo que fue una iniciativa o una proposición no de ley en las Cortes que fue también suscrita por todo el Parlamento. Por eso, no solamente es un compromiso, como le digo, por el propio presidente, sino también es la respuesta que tenemos que dar a esa petición que se nos hizo desde las Cortes Regionales. El plan lo que busca es que, de alguna forma, se garantice siempre esas inversiones sociales en esos ámbitos que nosotros entendemos que son los que de verdad dan carta de naturaleza a la comunidad autónoma, que es sanidad, educación y servicios sociales. Hemos defendido siempre que, creo que en estas cerca de tres décadas de desarrollo, nuestra comunidad, Castilla y León, tiene unos mejores servicios sanitarios, sociales y educativos, porque la toma de decisiones cercana al territorio siempre permite adaptarlos a lo que son las propias necesidades. Es, como les digo, yo creo que el objetivo más claro de una comunidad autónoma y, en este caso, lo plasmamos en inversiones. Inversiones que, durante los años anteriores, creo que cambiaron radicalmente el panorama que teníamos en nuestra comunidad y que nos ha hecho estar entre las comunidades que tienen mayor compromiso social. Pero es cierto que, tanto en infraestructuras como en nuevas tecnologías, nunca se ha acabado. Siempre hay que seguir renovando, ampliando o, simplemente, adaptándose a otras necesidades. Por eso, les comento y se lo intentaré hacer un breve, aunque tienen todos los datos ustedes ahí, cómo se distribuyen estos 728 millones de euros que comprometemos para inversiones sociales. En sanidad, el total serán 476 millones de euros, que van, por una parte, a atención primaria. Saben que tenemos 247 centros de salud, pero que tenemos 3.652 consultorios, que es algo a lo que no queremos renunciar, porque sabemos que hay localidades en las que la figura del consultorio, la posibilidad de que sea el médico el que vaya allí a pasar consulta, es necesario para mantener y fijar población. En la parte de atención hospitalaria vamos a destinar 373 millones de euros, tanto en hospitales como en complejos asistenciales. Aquí, los periodos de ejecución, pues, se vuelven a ser más largos, porque, habitualmente, los hospitales que se amplían lo hacen durante el tiempo que se está trabajando y, a veces, pues, los periodos, como les digo, de reforma son mayores. Y el último apartado de sanidad, y que me parece muy importante destacar, son 40 millones y medio que se van a destinar a todos los desarrollos tecnológicos, es decir, tanto la historia clínica, la implantación de la receta electrónica, el proyecto SACIL Conecta, etcétera. Esto, sumado a lo que ya teníamos, creo que nos permite, pues, que, como han conocido ustedes hace muy poquito en el barómetro sanitario Castilla y León, se consolida como una de las comunidades autónomas que tiene, pues, un gasto sanitario superior en un 11% a la media de España y que tiene el mejor ratio de médicos y enfermeros por pacientes. El segundo apartado de este plan de inversiones sociales corresponde a la Consejería de Educación. En este caso, hablamos de 214 millones de euros, que vamos a resumirlo en tres partes. En primer lugar, en el ámbito de enseñanzas escolares irán 168 millones de euros. Aquí incluimos obra nueva, ampliación, reformas o equipamientos en los casos que sea necesario. También, otro de los apartados muy importantes en educación, al igual que les decía en SACIL, es el plan de mejora de la conectividad digital de los centros. Por ello, todos los centros, pues, tendrán banda ancha ultra rápida, que creo que, en el fondo, pues, lo que transforma es la metodología de la enseñanza. Y, por otra parte, además de mejorar la enseñanza, permite que desde el medio rural se pueda dar la misma enseñanza de calidad y dinamiza la zona. En enseñanzas universitarias la inversión prevista son 46 millones de euros para el conjunto de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Saben que el sistema educativo de nuestra comunidad, pues, en este momento tiene 356.000, casi 57.000 alumnos. Los centros son 1.138, 922 de titularidad pública y 216 de titularidad privada y concertados. La alta dispersión hace que sigamos manteniendo el compromiso, y se escribe también en este plan de inversiones, de mantener abierta una unidad siempre que haya al menos cuatro niños. El último área de este plan de inversiones sociales es la propia de los servicios sociales tradicionalmente denominados. Aquí la inversión será de 36 millones de euros. Estas son cifras que también se hablaron ya dentro del diálogo social. En una parte van para la reconversión de plazas, para la atención a personas dependientes, y, en otros casos, la creación de nuevas plazas. También incluyen los servicios a través de la banda ancha, la telegestión, etcétera. Es residencias, centros de día, personas con discapacidad. En este apartado de personas con discapacidad se destinan más de siete millones de euros para la mejora de la accesibilidad y en todos los espacios. Los centros de menores, de menores tutelados por la Junta, también tendrán una partida de casi dos millones de euros para inversiones. Y las 29 escuelas de educación infantil, un millón 657.000 euros. Las escuelas, como saben, en su inmensa mayoría son de las últimas etapas y, por tanto, no necesitan tanta reforma como centros que llevan más años. También queremos, de alguna forma, seguir comprometiéndonos con todos los servicios que se hacen con diputaciones, como puede ser el programa Crecemos o con las distintas asociaciones, porque los servicios sociales saben ustedes que son, en gran parte, participados también por las asociaciones de personas mayores, con discapacidad o cualquier tipo de organización. Bien, con esto, como le digo, cumplimos el compromiso del presidente, pero también el mandato de las Cortes. Se aprueba hoy y se enviará inmediatamente para conocimiento de todos los grupos. Los siguientes acuerdos corresponden a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. El primero es por el que se amplía en 194,5 millones de euros el acuerdo marco de servicios sociales. Saben ustedes que el acuerdo marco que se suscribe con entidades locales, ayuntamientos y diputaciones permite dar esa respuesta más cercana a través de los distintos servicios. Lo que hacemos en estos casos es actualizarlo en la medida que surgen nuevas necesidades y, concretamente ahora, ampliarlo en, como le digo, casi 200 millones de euros más. Esto tiene dos motivos. El primero es financiar el incremento retributivo de los profesionales de servicios sociales, que trabajan en las corporaciones locales, pero que financia la Junta. Y, por otra parte, crear nuevas plazas en el programa Crecemos, que, como saben, es destinado a la población infantil en el medio rural. Por parte de familia, también se aprueban 223.000 euros que se destinan al Consejo de la Juventud de Castilla y León. El Consejo de la Juventud es el órgano encargado de hacernos partícipes o de canalizar la participación de los jóvenes en todas las decisiones que les afecten. Pero, en este caso concreto, este dinero tiene unos objetivos muy claros. El primero es promover el voluntariado. El voluntariado, en su inmensa mayoría, está formado por gente joven. No quiere decir que los mayores no puedan serlo, pero en su inmensa mayoría son gente joven. Y, a través del Consejo de la Juventud, pues trabajan con todas esas organizaciones que ustedes conocen, desde el Movimiento Scout, la Federación de Centros Juveniles Don Bosco, Aspaín, Cruz Roja, etc. Va dirigido el programa de voluntariado a jóvenes entre 18 y 30 años. Y, el año pasado, fueron 1.200 los jóvenes que participaron en el programa y, de una forma indirecta, pues beneficiaron a 20.000 personas. Y la otra parte de la aportación al Consejo de la Juventud es para la implantación y la intensificación, de alguna forma, del programa de garantía juvenil. Un programa que, como saben ustedes, es un sistema nacional en el que se detectaron carencias de información, dificultades de acceso. Y lo que vamos a hacer, a través del Consejo, es que se facilite la inscripción, de tal forma que el joven que acuda a un centro dependiente del Consejo de la Juventud, pues va a tener a alguien que no solamente le informa, sino que le puede ayudar a hacer esa inscripción. Aquí también hay un apartado que irá para los jóvenes que residen en el medio rural. Por parte de la Consejería de la Presidencia, hemos aprobado dos subvenciones. Una de 28.000 euros, que va destinada a la Fundación Víctimas del Terrorismo y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. La Fundación Víctimas del Terrorismo es una fundación pública que está adscrita al Ministerio del Interior, pero ahora tenemos la Asociación también de Víctimas del Terrorismo, que tiene sede en nuestra comunidad, concretamente en Salamanca, y por eso, en este caso, la subvención va para los dos 25.000 euros a la Fundación y 3.000 a la Asociación. Creemos que es un compromiso necesario, porque entre las tareas de las dos organizaciones, pues es sensibilizar, difundir, ayudar a las víctimas, pero también creemos que es bueno, pues, dar a conocer a la sociedad lo que les decía el otro día el consejero de la Presidencia en este anteproyecto que hemos elaborado, que de alguna forma no se pierda el relato histórico, porque desgraciadamente las víctimas siguen siendo víctimas. Y en Castilla y León, pues, tenemos en este momento 348 personas consideradas como víctimas del terrorismo. También se ha aprobado destinar 15.000 euros a la Coordinadora Castellano y Leonesa de las ONGs para el Desarrollo. La Coordinadora agrupa a las 60 entidades que trabajan en la cooperación. Es la única federación que existe en Castilla y León. Es habitualmente interlocutora con la Administración autonómica. De hecho, ahora está trabajando en el plan de cooperación, que se aprobará el próximo año con nosotros. Y lo que también tiene, de parte de esa colaboración con la Administración, es la sensibilización social, la educación y facilitar, de alguna forma, la comunicación social. Por fomento y medioambiente, se ha propuesto y hemos aprobado la contratación de los servicios de telecomunicaciones de la Administración autonómica. Estamos hablando de un proceso continuo de digitalización del Gobierno. Lo coordina, como es natural, la Consejería de Fomento en el área de telecomunicaciones. Y hablamos de un contrato de provisión de servicios que va desde el año 2017 hasta el 2021 y asciende a más de 90 millones de euros. Esto, pues, mejora la eficacia, la eficiencia, todo lo que se puedan imaginar de los servicios públicos. Y lo que les quiero, pues, quizá destacar, para no hacérselo muy largo, es que no solamente mejoran los servicios públicos, sino que cuando se lleva la digitalización a un sitio porque hay un centro administrativo o porque hay un consultorio o porque hay un colegio, de esa forma se beneficia toda la población. Es decir, que la implantación de servicios en el medio rural va condicionada muchas veces a estos servicios que prestamos, pues, de forma obligatoria. Este contrato tiene no solamente lo que se pueden imaginar habitualmente, sino que integra también escuelas, es decir, toda la parte de educación y de sanidad. De tal forma que esa parte tractora que les digo, que sirve, pues, para que el resto de la localidad tenga también banda ancha, pues, en este caso, coordina parte sanitaria, parte educativa. Hablamos de telefonía móvil y fija, que va tanto a los centros educativos como a la telefonía EIP en el SACIL. Incluye gerencia de servicios sociales y servicio público de empleo. Y también este contrato incluye todas las redes de datos, es decir, las altas prestaciones que nos pueden dar las diversas tecnologías. Por eso, como les decía, lo que es la prestación sanitaria, la educativa, de alguna forma es ese tractor para que durante este tiempo nos permita cumplir otro compromiso, y es que todas las zonas en el medio rural tengan banda ancha. El proyecto, bueno, el contrato que va a empezar en el 2017, sí les puedo decir que desde el 2010, que se empezó con este contrato unificado, permitió un ahorro de más del 20%. Es decir, que hablamos de servicios que son muy costosos, pero que, evidentemente, el poder unirlos, pues, hace que se abaraten los costes. También Fomento y Medio Ambiente destina 600.000 euros para nuevos suministros informáticos, en este caso para los servicios territoriales, para las delegaciones. Son servicios de hardware y software, pues, que tienen ocho años de antigüedad, que necesitan ser actualizados, y que con esto renovamos los equipos de siete delegaciones territoriales, porque León aprovecha el centro de supercomputación y Valladolid el centro de respaldo. Fomento ha propuesto también invertir 286.000 euros para la rehabilitación y restauración de la iglesia de Prada-Nos de Ojeda, en Palencia. Se trata de ese programa de restauración de bienes, que sin ser o sin tener la catalogación de BIC, si se entiende que tienen un interés cultural. Y también se destinan 100.000 euros por la misma consejería para la contratación de la retirada de los neumáticos usados en Castellanos de Villiquera, en Salamanca. Saben ustedes que este lugar tuvo, pues, ya una sanción administrativa. De alguna forma, pues, se intentó que fuera el propio propietario, que es el que tiene la obligación de hacerlo, quien los fuera retirando. Ante el incumplimiento, lo que se ha optado por parte de la Junta de Castilla y León es hacerlo, se ha empezado ya el 24 de junio, retirar todos esos neumáticos, pues, por el riesgo que pueden suponer, más y mea hora en el verano con el calor, y, lógicamente, se le repercute al propietario. Es una ejecución subsidiaria. Educación nos propone cofinanciar con 80.000 euros las obras de soterramiento de la línea eléctrica que existe en la parcela, donde se va a construir el nuevo colegio en Villa Obispo de las Regueras. Un centro de educación infantil y primaria, los Adiles, que ha tenido, pues, sucesivas ampliaciones, que se ha ido quedando pequeño y que, en este momento, pues, ya lo que se plantea es una inversión total de 2.300.000 euros, pero, antes de ello, hay que soterrar esta línea y, por eso, se ha ampliado en 80.000 euros. Sanidad ha comunicado la aprobación de varios gastos. En primer lugar, una partida económica para el almacenamiento de datos clínicos de los pacientes de 528.000 euros. Se trata de historias clínicas, resultados de anatomía patológica, imágenes del anillo radiológico, etcétera. Se hace en dos centros que dan servicio a toda la comunidad. Se hace en León y en el río Ortega. Bueno, y, por supuesto, este almacenamiento de datos, pues, con todas las garantías de seguridad y de confidencialidad. También ha propuesto destinar casi 22 millones de euros para el servicio de hemodiálisis extrahospitalaria en León. Estamos hablando del servicio de hemodiálisis que, en este caso, afecta, pues, a 162 pacientes en el área de salud de León y 39 en la del Bierzo. Es tanto hemodiálisis domiciliaria como hemodiálisis en centros o diálisis peritoneal. Para suministro eléctrico se ha aprobado 1,6 millones de euros en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y los centros que dependen de él. Es decir, el edificio Rondilla, los centros de especialidades de Rondilla, Pilarica y Delicias. Y también, Sanidad, la compra de factor 8 de coagulación, que es el que utilizan los pacientes que sufren de hemofilia, en este caso, por un importe de 400.000 euros y destinado al Complejo Asistencial de Soria. Y ya los últimos expedientes aprobados de hoy corresponden a la Consejería de Cultura y Turismo. La Consejería de Cultura y Turismo destina un millón de euros para el mantenimiento de las bibliotecas públicas provinciales, tanto Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Saben que las bibliotecas habitualmente funcionan todos los días, no solamente hacen préstamo de libros, sino que se han introducido las nuevas tecnologías y hay muchas personas que las utilizan para acceder a Internet o para, de alguna forma, trabajar en red. Además, suelen hacer actividades culturales, pequeños teatros, cuentacuentos o fórmulas de estimular a la lectura. Y el segundo expediente de la Consejería de Cultura y Turismo son 266.000 euros que se destinan al Centro de Tecnificación Deportiva Campo de Juventud de Palencia. Es uno de los cuatro centros que tenemos de especialización y saben que para que un centro tenga esta categoría de tecnificación deportiva pues tiene que tener como finalidad pues la preparación técnica de deportistas de alto nivel. Por eso, como les digo, dentro de los cuatro centros hoy al de Palencia se le destinan estos 200.000 euros. Y esto es todo lo aprobado en el Consejo de hoy y cualquier pregunta que quieran formularme pues a su disposición. Dentro del plan de inversiones prioritarias ha dicho que se lo van a hacer llegar a los grupos de las Cortes para que lo valoren. No sé si en las Cortes tiene que pasar algún tipo de trámite oficial o es solo para mera información de los grupos políticos. La proposición no de ley tal cual solamente decía que se instaba a la Junta a hacerlo. La Junta lo admitió. La Junta lo admitió. La mayoría de las Cortes regionales lo aprobaron y decía y comunicación a las Cortes regionales. En principio es una comunicación es decir, es una aprobación que corresponde a la Junta pero que basta que haya sido pedida por todos los grupos creemos que tienen que conocerlo. No sé si hay algún dato un poco más concreto en cuanto a nuevas infraestructuras que se puedan poner en marcha o algo más sobre todo en sanidad o en colegio. Claro, es que la mayor parte de las que ya están en marcha ya las conocen ustedes porque estaban ya en los presupuestos de este año y lo que se hará todos los años anualmente pues es irles poniendo nombre. Lo que se ha trabajado aquí son con datos macroeconómicos y con inversiones en el conjunto. Pero siempre cabe la posibilidad de tener que variar imagínense pues porque un centro sufra pues un deterioro o cualquier razón que nos obligue a cambiar. Entonces, todos los años una vez que sabemos que este dinero está bloqueado podríamos decir por parte de Hacienda que nunca va a haber menos dinero que este dinero está garantizado lo que haremos es irlo destinando a esas inversiones. Pasa como les decía también con los hospitales habitualmente los hospitales en muchos casos se remodelan manteniendo la actividad y eso hace que las obras a veces también tarden mucho tiempo. Es decir, que cada consejería sabe sus prioridades y anualmente las iremos cuantificando y aprobando. Sí, ¿hay alguna división anual de estos 728 millones? Por ejemplo, ¿cuánto van a corresponder al presupuesto del 2017 y del 2018 por años? Está hecha la estimación ahora mismo no la tengo aquí está hecha la estimación con esas particularidades que le digo que en un momento dado puede surgir algo que nos haga variar pero esto está ya puesto para cada año de una forma proporcional en función de los ingresos que también se supone que van a tener los presupuestos. O sea, están repartidos a lo largo de estos años. En este plan Sanidad lleva un porcentaje muy amplio de la inversión. ¿Salamanca va a llevarse algún porcentaje mayor que otras provincias teniendo en cuenta la situación de queja continua que hay sobre todo por la plataforma por la sanidad pública que además las próximas semanas se va a manifestar otra vez y pide una reunión con el consejero? Sanidad es verdad que es la partida más cuantiosa es normal también que sea la partida más cuantiosa porque efectivamente los servicios sanitarios son cada vez de más calidad y evidentemente tienen mayor coste. Salamanca ya tiene la partida porque piense que Salamanca ya está iniciada la obra es decir que se contempla también pero el hospital de Salamanca es una de las obras que ya no solo no tiene duda sino que es una realidad es decir que hasta físicamente podemos verlo otra cosa es que todavía no esté finalizado y no se haya podido hacer el traslado pero el traslado la finalización saben que la tiene prevista pues creo que son tres años lo que le falta y desde luego Salamanca no tiene marcha atrás o sea es uno de los hospitales que ha sido centro de referencia que lo tiene que seguir siendo y que necesitaba esa infraestructura es decir ese sí que está absolutamente cuantificado porque ya está iniciado hay otros que puede haber que bueno pues que se tengan que hacer pequeñas modificaciones ese las tiene ya todas en todos los que vamos a ver en todos los que estaban previstos algunos ya los anunció el presidente en su discurso de investidura otros la consejería en todos pues empezará con el ritmo que se que permitan como digo la actividad asistencial los hay que que será pues un inicio o que sea una ampliación y los hay que son ya casi una realidad aunque es cierto que que son obras muy complejas y tardan pues pues años ¿Se da la respuesta a la petición que ha hecho la plataforma de entrevistarse con el consejero de sanidad? La verdad es que desconozco la petición que haya hecho pero vamos no hay ningún problema en informarle de una u otra forma de lo que deseen o sea no creo que no he hablado con el consejero en este caso concreto pero es más pues situaciones como la que usted también el otro día me preguntaba pues de tener que abrir una planta son situaciones que suceden a menudo pues que que lo único que hace es constatar que cuando en un hospital en el verano de alguna forma se se cierra o se reduce algo no es un cierre definitivo es decir es dejar de utilizar y que en el momento que por cualquier necesidad llámese una epidemia o coincidan varios partos o algo sobrevenido se vuelve a abrir o sea que en ese sentido creo que tenemos que ser claros es decir no desaparecen la eso lo que si sabemos es que todos los veranos la actividad asistencial baja por muchísimas razones y no solamente hablamos ni de vacaciones de personal sino que los propios ciudadanos pues muchas veces se van a otros lugares o no desean ser intervenidos en ese momento nunca es la actividad en el verano en un hospital nunca es igual el invierno nunca pero si tenemos que estar siempre pendientes por si hay que en un momento dado pues abrir algo una planta que se hubiera cerrado Yo quería preguntarle por las críticas que ha habido al anuncio de la Consejería de Educación de que se van a crear departamentos de religión donde vayas pues la verdad es que es es raro o sea nos ha sorprendido el que se critique algo que es que no es una crítica real o sea no el departamento de religión es como el de cualquier otro 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 departamento dentro de los centros es decir la ley lo permite existen los existen de religión católica saben que que está previsto que en Soria haya de religión islámica es decir que es un departamento más la única diferencia que tiene es que son personal laboral es decir no son personal de función pública no son funcionarios pero conviven habitualmente y entra dentro de la dinámica normal de los centros escolares es decir se le llama departamento para igualarlo al resto de las actividades del centro pero no significa que tengan un trato diferente salvo en lo que le digo que habitualmente pues son personal laboral y no son funcionarios de la consejería de educación lo que cuestionaba Podemos sobre todo era la diferencia de entrada de ese profesorado que no es por oposición y que igualar el resto de profesorado lo consideraba bueno pues una grave comparación bueno yo creo que eso ya es un debate ideológico y lo que está buscando pues es cuestionarse algo que si existen clases de religión católica como ya le digo como puede existir clases del islam es porque las familias lo piden y la posibilidad de la consejería es ofrecerlo pero yo creo que ahí están intentando buscar un debate ideológico porque no es por supuesto tienen diferencias o sea como le digo de entrada no son funcionarios son un personal laboral que trabaja allí y no se trata ni de equiparar ni de no equiparar es que son funciones diferentes ¿Y por qué ahora si lleva habiendo décadas clases de religión? Eso me lo pregunto yo también no sé por qué ahora porque ahora pues surge algo que lo que se ha convivido siempre y ha sido siempre así Sí el procurador del común ha emitido esta mañana un informe solicitando a la junta que se flexibilice un poco la obligatoriedad de enfermeros de llevar una tarjeta con su nombre y apellido sobre todo en zonas donde se registran muchas agresiones no sé si la junta se plantea que esta obligación se flexibilice y en esos casos con el número de identificación únicamente fuera posible Pues la verdad es que es la primera noticia que tengo no había oído nada y entonces no puedo decirle cuando se ha planteado la identificación del personal sanitario es para que el paciente sepa si se está dirigiendo a un celador a un profesional de la enfermería o a un médico es decir es lo único que se busca y si en algún momento dado pues se ve que eso puede tener algún problema se podría estudiar pero no desconocía la la petición la verdad respecto al plan de inversiones sociales entiendo que es un mínimo de inversión que puede haber más pero sí pero no menos efectivamente y luego si le quería preguntar la comparación es decir que significa esto un aumento de inversión mayor sí significa un aumento sobre las previsiones iniciales del propio presidente y significa quizá pues volver a retomar lo que tiene que ser un ritmo de inversiones normal siempre le he defendido y creo que lo podemos hacer que cuando llegaron los momentos duros los momentos de la crisis Castilla y León tuvo una ventaja sobre otras comunidades y era que las inversiones las había hecho antes por eso pudimos estar durante unos años pues con un número reducido de inversiones y ahora poco a poco se va retomando la normalidad y como le digo pues los años anteriores a los momentos de la crisis del 2007 fueron especialmente inversores en Castilla y León y eso fue lo que lo que permitió que cuando hubo que reducir las mismas pues no se notara de cara a la calidad asistencial ahora es cuando volvemos otra vez a recuperar en el ritmo que permita la recuperación económica que a priori pues hombre esperamos que sea buena pero como le digo y bueno me lo decía usted este esto es el mínimo si por alguna razón se pudiera aumentar o se necesitará aumentar pues habría que hacerlo y ya se ha producido la primera ronda de contactos del presidente en función de Mariano Rajoy con el resto de los grupos no sé desde el gobierno de Castilla y León cómo se ha visto esta primera ronda y esa incertidumbre que se abre se donas mire yo esa última posibilidad que usted apunta de unas terceras elecciones permítame que me resisto me resisto a pensar que pueda llegar creo que no sería lo lógico creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos los partidos por parte de todos los grupos políticos empezando por el que ha tenido el respaldo mayoritario y acabando por el que tenga pues un diputado porque es necesario tener un gobierno mire nosotros ahora mismo empezamos a trabajar ya con los presupuestos en los próximos días saben que nuestro propio estatuto de autonomía nos marca un día en octubre que tenemos que tener los presupuestos imagínese si no sabemos pues ni cuál es el techo de gasto ni cuál es el objetivo de déficit ni qué entregas a cuentas recibimos y digo Castilla y León o todas las comunidades y ayuntamientos es decir que igual que defendimos en su momento cuando las primeras elecciones las que no derivaron en gobierno las de diciembre defendimos que era bueno que el presidente Rajoy el gobierno hubiera dejado los presupuestos aprobados porque nos permitió a los demás trabajar pues claro ahora nuestro miedo también sería ese por eso yo creo que y yo creo que hay un clima social que tiene que obligar al acuerdo político o sea el gobierno perdón el gobierno los representantes son los que son los que han dicho los ciudadanos y desde luego todos como digo cada uno en su medida tienen que ponerse de acuerdo pues con un acuerdo de máximos o de mínimos pero un acuerdo que permita seguir trabajando porque si no para este país la pérdida de un año sería sería un una lacra sí por último una cuestión del expediente cuando habla de la retirada de neumáticos ha hablado que será se remitirá la factura entiendo al propietario de sí tenía ya una sanción era un tema que ya se había iniciado es decir quizá bueno pues surgió la pregunta o surgió la preocupación cuando todos conocimos el desgraciado incendio de Seseña en este caso ya no era nuevo porque ya tenía una sanción el propietario y ya se le había previsto se le ha dado el plazo que marca la ley para que lo hiciera él como no lo ha hecho pues hemos entendido que hay que hacerlo como ejecución subsidiaria y por supuesto lo tiene que pagar el propietario ha tenido tiempo para hacerlo es decir no se le ha avisado para si lo hubiera deseado hacer él había tenido tiempo si yo le quería preguntar por un tuit que hemos podido leer en su cuenta twitter en relación a bueno imagino que serían algunos comentarios que ha podido recibir por parte de grupos antitaurinos yo no sé si realmente estamos hablando de una situación de amenazas ante esa frase déjeme en paz a mí y a mi gente no la verdad es que he recibido entiendo que entra en lo normal pero sí que cuando no perdón en lo normal entiendo que entra en lo anormal que se están produciendo en estos momentos muchas veces en las redes sociales el anonimato de las redes se permite pues decir barbaridades como las que se han dicho de muchas personas en este caso estamos hablando del recientemente fallecido Víctor Barrio que es un poco en la misma línea y entonces yo creo que si tenemos que plantearnos una reflexión seria por parte de todos de la sociedad de los gobiernos y hasta de la fiscalía el otro día me preguntaron ustedes y yo apelé a esa posibilidad que la fiscalía podía actuar de oficio e inmediatamente pues creo que fue media hora después vi que estaba actuando de oficio bueno pues yo creo que hay que hacerlo aunque el problema es más de educación no podemos consentir que puedan llegar a ser pues eso lugares de difamación hemos tenido muchos momentos ya para darnos cuenta alguno tiene que ser ya el que haga que esto de una vez deje de ser así porque creo que todos tenemos derecho a manifestarnos gusten o no gusten nuestras opiniones pero desde luego mofarnos de la muerte de alguien incitar al odio o a la violencia eso nunca hombre entran en mi ámbito personal pero evidentemente cosas muy poco agradables y se puede imaginar lo que me han podido decir no tampoco quiero hacer eso porque vuelvo a decirles ha habido otras tan dolorosas en estos últimos días que no puedo ni comparar pero vamos que ya le digo que como decimos coloquialmente menos bonita de todo ¿de las oportunidades? sí, claro sí ¿nada más? bueno pues venga muchas gracias 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 gracias